Buen día, el día de hoy vamos a tratar algunos temas respecto al capítulo de urgencias médicas del curso de Serums o preparándonos para el Serums. En urgencias médicas vamos a tener en cuenta primero anafilaxia. La anafilaxia es una situación clínica que nos puede sorprender tanto en nuestro quehacer diario, en consulta externa, en la hospitalización, inclusive en una situación extra hospitalaria, extramural. La anafilaxia es una reacción alérgica. Dentro de las reacciones alérgicas graves, nosotros tenemos al angiodema, al edema de glótis, tenemos a la anafilaxia y al choque anafiláctico y tenemos también al estado asmático o estatus asmático. Estas tres reacciones son reacciones alérgicas graves o eventualmente reacciones desencadenadas por un alergeno pero que conllevan riesgo vital y que requieren un tratamiento y un soporte avanzado para poder llegar a buen puerto y tener un paciente que no se complique. Bueno, comenzamos con el tema de la anafilaxia. La anafilaxia es entonces una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica que es grave y que potencialmente amenaza la vida. La base fisiopatológica de la anafilaxia es la degranulación sistémica y la liberación de mediadores intracelulares. La liberación de estos mediadores va a ser principalmente de dos tipos celulares que son los mastocitos y los vasófilos. Liberación de mediadores celulares y productos derivados de los mastocitos y de los vasófilos. Dentro de estos productos tenemos principalmente a la histamina, a la triptasa, algunas quimasas, al factor activador plaquetario que es últimamente una nueva diana terapéutica en el manejo de la anafilaxia, a las prostaglandinas y a los leucotrianos. Es justamente la histamina uno de los principales mediadores bioquímicos que genera la inflamación de los tejidos y con ello la sintomatología clínica. Tanto la histamina como la triptasa como vamos a ver en las diapositivas siguientes son marcadores también de diagnóstico y que tienen una curva de ascenso y una curva de descenso en relación con la exposición al alergeno y el desencadenante de la reacción anafiláctica. Dentro de las definiciones nosotros también tenemos que hacer énfasis en que existen reacciones anafilácticas y también vamos a leer por ahí que existen reacciones anafiláctoides. Las reacciones anafilácticas son reacciones antígeno-anticuerpo mediadas por inmunoglobulina E. Cuando existe una degranulación mastocitaria histaminérgica pero que no está mediada por inmunoglobulina E podemos hablar de reacción anafilactoide. Ojo que las reacciones anafilácticas y las reacciones anafilactoides pueden tener una vista clínica aproximadamente similar y eventualmente el tratamiento puede ir también tener algunos compases similares. Epidemiología Dada la dificultad que tenemos para diagnosticar y tener un criterio uniforme de lo que es anafiláctia o más aún choque anafiláctico nos contamos con datos fidedignos de prevalencia. Se estima que aproximadamente entre 50 y 112 episodios por cada 100.000 personas ocurren durante un año en relación con anafiláctico. La anafiláctia es más frecuente en los niños y muy probablemente porque no tenemos una historia clínica previa de alergias y la exposición constante a nuevas partículas tanto ambientales como algunos medicamentos de repente. Pero, aun cuando es más frecuente en los niños, la anafiláctia es más grave en las personas adultas y sobre todo en las adultas mayores. Quizá por la presencia de comorbilidad. Con comorbilidad me refiero a la existencia en un solo paciente de otro tipo de enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas que complican el pronóstico de cualquier evento agudo. La recurrencia es aproximadamente entre un 26 y un 54% y con recurrencia me refiero a aquel paciente que tuvo un evento anafiláctico o anafilactoide y se encuentra un desencadenante. Hablamos de un desencadenante por ejemplo de un alimento, hablamos de un alergia ambiental o hablamos de un fármaco. Aproximadamente 26 a 54% de estos pacientes en el curso de su vida van a tener otro nuevo episodio relacionado con la misma exposición probablemente inadvertida al mismo alergeno anterior. La anafilaxia además tiene unas características importantes en cuanto a su curso. Durante un mismo episodio de anafilaxia tras haberse resuelto los síntomas iniciales en aproximadamente unos cuantos minutos 20 minutos de repente 30 minutos ocurre un periodo de exacerbación de los síntomas que puede ocurrir entre los 8 y 12 horas después del primer episodio. O sea es de curso bifásico. Paciente con exposición al alergeno desarrolla síntomas en relación con una reacción anafiláctica. Los síntomas remiten y regresan recurren hacia las 8 a 12 horas después del contacto inicial. Es justamente por esto que como vamos a ver los pacientes con shock anafiláctico o los pacientes con una anafilaxia deben permanecer en observación en algún centro sanitario durante las siguientes 12 a 24 horas puesto que estos pacientes pueden desarrollar estas reacciones bifásicas y empeorar su evolución clínica. El shock anafiláctico definido como el colapso cardiovascular inducido por la anafilaxia ocurre entre 3.2 a 10 episodios por cada 100.000 personas al año. Es bueno decir que el shock anafiláctico tiene mucho más mortalidad y complicaciones que la anafilaxia por sí misma. Bueno ¿y qué causa la anafilaxia? Tenemos aquí un cuadro extraído de la guía galaxia la guía galaxia es una de las guías más importantes para hablar de anafilaxia la guía galaxia nos ofrece este cuadro en el que hablamos de medicamentos y medios diagnósticos sobre todo medios contrastados entre el 30 95 al 62 por ciento de los casos de anafilaxia alimentos para el 22.6 a 34.23 por ciento y anafilaxia idiopática me parece que está en el tercer puesto con 3.4 a 21.73 por ciento esencialmente medicamentos y alimentos seguidos muy deserta de las picaduras de insectos y la anafilaxia idiopática importante es que hay algunos alergenos casi ubicuos o que nos pueden traer reacciones muy rápidas en relación con exposiciones muy frecuentes como aquellas inducidas por el látex que puede ocurrir en el 7.26 por ciento de las personas o factores físicos como por ejemplo el ejercicio que puede ocurrir entre el 3.4 al 4.5 al 4 por ciento de los casos bueno y como diagnosticamos anafilaxia la anafilaxia que son los criterios diagnósticos también de la guía galaxia la podemos diagnosticar en función de tres grandes criterios para comenzar un inicio agudo en minutos u horas de un síndrome que afecta piel y mucosas con urticaria plurito peritema flash enrojecimiento súbito edema de labios cúmula o lengua junto con al menos otro de los siguientes compromiso respiratorio en cualquier clase disnia sibilancias estridor o disminución del flujo expiratorio pico o hipoxemia o disminución de la tensión arterial hipo síntomas asociados o disfunción orgánica hipotonía síncope o incontinencia o también mediante la aparición rápida en minutos u horas de dos o más síntomas tras exposición o alergeno potencial lo interesante de este criterio es la disposición al alergeno afectación de piel o mucosas compromiso respiratorio disminución de la tensión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica síntomas gastrointestinales persistentes y ojo que los síntomas gastrointestinales persistentes en un paciente con una apilaxia es un síntoma de mal pronóstico el edema de la pared intestinal es una complicación grave de la anafilaxia 3 disminución de la tensión arterial en minutos u horas tras disposición a un alergeno conocido para este paciente algunos valores en función de la edad los adultos una tensión arterial sistólica de menos de 90 o un descenso del 30% sobre la basada como vemos entonces la anafilaxia no siempre no siempre se va a asociar con síntomas cutáneos o sea que la anafilaxia no siempre va a ir con urticaria y angiodema hasta un 20% de los casos de anafilaxia van a ocurrir exclusivamente con colapso cardiovascular la hipotensión la hipotensión asociada a la exposición a un alergeno es ya un diagnóstico de anafilaxia hasta el 20% de los casos no tienen síntomas cutáneos mucosos y esto es algo que hay que dejar en claro en esta diapositiva bueno una vez que tenemos ya hecho el diagnóstico de anafilaxia sea por un síndrome clínico cutáneo mucoso asociado a síntomas respiratorios síntomas digestivos o síntomas hemodinámicos o el colapso cardiovascular secundario la exposición alergeno nosotros tenemos que graduar la severidad cómo graduamos la severidad esto es bastante sencillo en función de compromisos orgánicos compromiso respiratorio compromiso cardiovascular nivel de conciencia dificultad respiratoria y capacidad de agua no hay asfixia no hay cianosis la tensión arterial es más de 90 milímetros de mercurio el glasgo es 15 no hay músculos accesorios no hay politirajes y el lenguaje es normal estamos hablando de una anafilaxia leve o moderada si el paciente tiene asfixia cianosis está hipotenso el glasgo es de menos de 15 utiliza músculos accesorios o no habla o ya habla entrebordada estamos hablando de una anafilaxia grave o inclusive ese colapso cardiovascular de un choque anafiláctico el tratamiento de estas dos circunstancias va a ser más o menos similar en realidad en las dos vamos a utilizar adrenalina en las dos vamos a utilizar algunos fármacos más el soporte es lo que va a variar un paciente con anafilaxia grave y choque anafiláctico va a requerir un soporte adicional probablemente manejo avanzado de vía aérea probablemente ventilación asistida durante las primeras etapas muy probablemente vasopresores también en el caso del choque anafiláctico bueno y el diagnóstico diferencial de la anafilaxia tengamos en cuenta algunos factores farmacológicos como en el caso de uso de yecas los yecas producen anfidema y eso es bastante conocido por todos específicamente recordemos que el alquiodema inducido por los yecas es más frecuente en la población de raza negra y las enfermedades que simulan el edema de la vía aérea alta reacciones distónicas por fármacos hablamos de antipsicóticos típicos sobre todo butirofenonas como aloperidol o la misma clorpromacina o reacciones distónicas inducidas por metoclopramida también o el reflujo esofágico agudo o el espasmo esofágico agudo síndromes que cursan con eritema o flashing como el síndrome carcinoide la sintomatología postmenopáusica y varios tumores neuroendócrinos dentro del carcinoide síndromes neurológicos epilepsia ataque cerebrovascular distróle respiratorio agudo como en el caso del asma embolia pulmonar aguda crisis de pánico globo histérico laringoespasmo y otras cosas más difíciles de encontrar de repente reacciones vasovagales enfermedad del suero feo cromositoma la escombroidosis es un término bastante nuevo de repente la escombroidosis es un síndrome clínico que se genera por el consumo de ciertos productos de mar cierto tipo de pescados estos peces tienen la característica de tener muy alto contenido de algunos aminoácidos sobre todo la histidina esta histidina es metabolizada durante el tiempo tras haber sido sacados de mar hacia histamina y es justamente este mediador la histamina la responsable de la sintomatología de la escombroidosis y está en relación con un mal proceso de transporte o almacenamiento de estos productos marinos bueno como habíamos dicho en cuanto al laboratorio en cuanto al laboratorio nos va a servir esencialmente para poder confirmar alguna sospecha vamos a tener dos mediadores dos mediadores bioquímicos que nos van a ayudar a hacer estos diagnósticos uno de ellos va a ser la histamina propiamente y otro va a ser la tritasa total la histamina se va a llevar después de la exposición al alergeno aproximadamente durante 5 a 10 minutos va a llegar a su punto máximo lo interesante de esto es que el punto máximo va a durar muy poco tiempo y cerca a las 60 hasta 90 minutos vamos a tener que la histamina prácticamente va a ser normal por lo que puede ser utilizada un mediador diagnóstico sí pero requiere un estudio muy pronto muy próximo y con ello es difícil tal vez utilizarla como un marcador diagnóstico un marcador un poco más estable es la triptasa total la triptasa total aparece fuera de los pacientes con mastocitosis que ya tienen unos valores de triptasa altos la triptasa total aparece después de la exposición al alergeno hacia un pico hacia los 60 a 90 minutos y esto se va normalizando recién hacia las 6 a las 9 horas 60 minutos pico y se normaliza a las 6 horas por ello es que la triptasa es un mediador más específico de una reacción anafiláctica podemos tomar una determinación de triptasa al momento de la llegada del paciente una determinación una hora después y una determinación dos o cuatro horas después con estas tres determinaciones nosotros podemos hacer la curva y poder determinar si ha habido una evolución en relación con una exposición al alergeno y la consecuente desarrollo de reacción anafiláctica bueno las reacciones anafilácticas son un problema y eventualmente en el ejercicio clínico muchos de nosotros nos enfrentamos en algún momento a una reacción anafiláctica en el momento menos pensado de repente y hay una serie de recursos que nosotros debemos tener para poder enfrentar una anafiláctica el principal recurso que nosotros vamos a requerir para enfrentar una anafiláctica es habilidad para control de la vía aérea en primera y en segundo lugar adrenalina tal vez los dos puntos control de la vía aérea y adrenalina además vamos a necesitar una serie de cosas como ponemos en este cuadro extraído también de la guía galaxia fonendoscopio pulsioxímetro tensiómetro torniquetes jeringas agujas adrenalina acosa ojo que la adrenalina viene en una presentación de un miligramo por mililitro a una dilución de uno en mil la dilución de uno en mil si yo quiero obtener adrenalina para presentación endovenosa usualmente lo que vamos a leer es presentación en uno en cien mil lo que hago yo entonces es diluir esta adrenalina en cloruro de sodio equipo para administración de oxígenos diferentes formas de administración de oxígenos material para administrar fluidos endovenosos material de intubación y sobre todo de soporte de vía aérea avanzada porque si hablamos en el contexto de un paciente con anafilaxia probablemente estemos hablando de una vía aérea difícil y como probablemente lo veremos en la exposición de vía aérea uno de los principales criterios de intubación es el paciente con anafilaxia grave o choque anafiláctico puesto que la rápida formación de líquido en el intersticio y el rápido edema de los tejidos tiende a cerrar la glotis si yo no intubo en el momento justo tiempo después va a ser probablemente muy difícil sino imposible intubar al paciente y eso por supuesto puede traer consecuencias deleterias para el caso que trato en particular antihistamínicos endovenosos corticoides específicamente aquellos que tienen mayor acción glucocorticoide porque lo que yo busco aquí es un efecto antiinflamatorio cuando hablo de potencia glucocorticoide me refiero principalmente a hidrocortisona que aunque tiene efecto gluco también tiene efecto mineralocorticoide y me refiero a metilprednisolona la metilprednisolona vamos a utilizarla aproximadamente a un miligramo por kilo día vasopresores dentro de los vasopresores vamos a necesitar o dopamina o noradrenalina o epinefina en el caso de la anafilaxia a pesar de que es un shock tengamos que tener en cuenta que el vasoactivo de elección el vasoactivo que me oferta mejor perfil es la adrenalina pero la adrenalina es arritmógena porque la adrenalina puede producir taquicardia pero la adrenalina puede producir vasoconstricción sí pero es el fármaco que revierte la mayor cantidad de los efectos de la reacción anafiláctica y por lo tanto es probablemente el fármaco que debemos tener más rápidamente en la mente cuando hablemos de soporte vasoactivo en un paciente de estas características no dejemos de pensar que podemos necesitar también de dopa o de noradrenalina glucagon que tiene su propia indicación sobre todo en los pacientes que reciben beta bloqueadores y es que tenemos que entender que existen pacientes que por otras patologías entiendas un infarto agudo de miocardios algún tiempo falla cardíaca crónica utilizan beta bloqueadores cardio selectivos o no cardio selectivos pero el uso crónico de beta bloqueadores hace que estos pacientes respondan de manera lenta o menos a la adrenalina y entonces al tener estos problemas en cuanto a la saturación de receptores en los beta bloqueadores nosotros podemos utilizar algunos fármacos que nos permiten obtener más o menos el mismo efecto o alguna parte del efecto de la adrenalina pero haciendo un bypass a este fenómeno de bloquear los receptores que inducen los beta bloqueadores dentro de esos fármacos sobre todo para el equilibrio cardiovascular contamos con el glucagón desfibrilador como parte de la reanimación cardiopulmonar y adrenérgicos beta inhalados bueno tenemos un paciente entonces que gravemente desencadena un episodio de dificultad respiratoria en relación con la exposición a un alergeno alimento un medicamento dificultad respiratoria asociada a un síndrome cutáneo-mucoso edema de tejido celular subcutáneo periorbitario de repente en las manos en las extremidades superiores edema glótico y desibilancias ¿no? hacemos el diagnóstico de reacción anafiláctica primero equilibrio cardiovascular y vía aérea es lo más importante y lo más próximo que tenemos que hacer o tal vez al mismo tiempo que pedimos la adrenalina tenemos que pensar en equilibrio cardiovascular vía aérea y adrenalina vía aérea si el paciente vemos que es una anafilaxia grave con dificultad respiratoria con edema de glótis progresivo no hay que dudar intudemos a ese paciente aseguremos esa vía aérea si no lo hacemos en ese momento probablemente luego será tarde estado cardiovascular inicialmente posición de tren de lembo nos puede ayudar para movilizar parte del líquido que se encuentra en las vasos de capacitancia en las venas hacia la circulación general si no conseguir una buena vía periférica y ofertar fluidos cristaloides y adrenalina la adrenalina usualmente no vamos a necesitar o no vamos a requerir no va a ser indispensable tener una vía endovenosa no vamos a esperar a tener una vía endovenosa podemos utilizar y debemos utilizar la vía intramuscular la vía intramuscular es mejor en cuanto a biodisponibilidad que la vía subcutánea y es menos peligrosa que la vía endovenosa mejor que la subcutánea menos peligrosa que la endovenosa y rápida y nos puede ayudar rápidamente a tratar la anafilaxia entonces adrenalina intramuscular el lugar para la inyección de la adrenalina intramuscular es la región anterolateral del muslo intramuscular entonces en la región anterolateral del muslo nosotros vamos a tener la adrenalina a una dosis que puede ir desde 0.01 miligramos por kilo máximo 0.3 miligramos en los niños y 0.5 miligramos en los niños habíamos dicho que la adrenalina venía en presentaciones de un miligramo por mililitro yo voy a utilizar 0.5 miligramos estoy hablando aproximadamente de media ampolla en la forma de presentación en la que ya viene intramuscular en dosis ahora estas dosis pueden repetirse cada 5 cada 15 minutos en función de que los síntomas persistan o no valorar intubación todos los procedimientos de vía aérea tanto básica como avanzada ventilación mecánica si requiere el paciente iniciar soporte vital estabilizar la vía aérea oxígeno al 100% alto flujo asegurar accesos venosos de grueso calibre reposición de fluidos hablo de 20 mililitros por kilo o 1 o 2 litros por hora monitorización continua en frecuencia cardíaca tensión arterial saturación de oxígeno y diuresis y dentro de la terapia adyuvante beta 2 abonistas inhalados salbutamol por ejemplo desclorfenamina o la clorfenamina que nosotros tenemos acá hidrocortisona 200 miligramos cada 6 horas o metipredisolona 1 miligramo por kilo o día si los síntomas son refractarios podemos como dije repetir la dosis de adrenalina intramuscular cada 5 a 15 minutos si no mejora nosotros podemos iniciar una perfusión endovenosa continua de adrenalina intravenosa si el paciente utiliza bloqueadores beta y no hay una respuesta cardiovascular adecuada con el uso de adrenalina podemos utilizar entonces glucagón si el paciente presenta bradicardia prolongada podemos utilizar atropina si el paciente tiene una tensión arterial persistentemente baja a pesar de nuestros esfuerzos en cuanto a la reanimación con fluidos nosotros podemos utilizar vasopresores como la dopa o como la noradrenalina y por supuesto este paciente es un paciente complejo grave con potenciales complicaciones y disfunciones orgánicas que probablemente requiera manejo avanzado de vía aérea entonces es un paciente tributario de una unidad crítica después del manejo inicial sobre una unidad de vigilancia intensiva o una unidad de cuidados intensivos si hay mejoría después de nuestra terapia inicial observación por 6 a 8 horas dice este algoritmo pero tengamos en cuenta que la aparición de anafilaxia bifásica puede ser tan tardía como entre los 8 hasta las 12 horas así que yo creo que una evaluación durante las siguientes 12 horas por lo menos es prudente para un paciente que ha tenido anafilaxia considerar la prescripción de autoinyector de adrenalina recordemos que entre un 30 a un 50% de los pacientes que han tenido un shock anafiláctico van a tener una recurrencia por ese mismo alergeno o por otro entonces este paciente es un paciente predispuesto a esta patología entonces ese paciente puede requerir adrenalina en un contexto extra hospitalario alejado de alguna persona que le pueda brindar los cuidados es así que existen presentaciones comerciales de autoinyectores de adrenalina estos autoinyectores de adrenalina vienen en dos presentaciones una de menos dosis una de un poquito más la de un poquito más es para adultos 0.3 miligramos ahora que la dosis de adultos es casi de 0.5 a 0.6 o sea que la mayoría de estos pacientes requieren por lo menos dos autoinyectores de adrenalina cuando tienen un evento anafiláctico si se ha identificado el alergeno que produjo la reacción anafiláctica hay que evitarlo simplemente y un paciente que ha tenido un choque anafiláctico es un paciente que puede ser derivado al alergólogo para tratar una terapia de desensibilización sobre todo cuando el alergeno está ampliamente distribuido en las actividades cotidianas otro algoritmo más este es de una guía de medicina la reacción anafiláctica inicialmente adrenalina intramuscular nuevamente haciendo énfasis a la vía intramuscular dijimos mejor más rápida o más segura que la endovenosa y mejor biodisponibilidad que la subcutánea 0.1 mililitros por kilo máximo 0.3 miligramos repetir cada 5 a 15 minutos si no hay mejoría valoremos gravera si es que hay hipotensión hipoxemia baja perfusión periférica alteración de la conciencia o obstrucción respiratoria en ese caso vía venosa sueroterapia tratamiento con oxígeno salbutamina al lado corticoides metilpranisolona 1 a 2 miligramos kilo dosis cada 6 horas 1 a 2 miligramos kilo dosis hidrocortisona 10 a 15 miligramos kilo cada 6 horas que es más o menos 200 miligramos cada 6 horas o clorfenamina aproximadamente lo que tenemos acá 10 miligramos cada 6 horas si hay mejoría observación por 12 a 24 horas tratamiento con corticoides y antihistamínicos medidas de evitación del alergeno adrenalina autoinyectable si no hay mejoría UCI adrenalina intravenosa tengamos en cuenta que la adrenalina es un agente proarritmogénico entonces si es que ya tenemos la necesidad de utilizar adrenalina en perfusión intravenosa ese paciente potencialmente puede tener una arritmia mortal y es el caso que tiene que estar monitorizado de manera estricta ventilación y tratamiento del shock reacción reacción anafiláctica entonces lo primero vía aérea vía aérea y hago énfasis en esto si tiene la oportunidad asegure la vía aérea respiración circulación circulación asegure una buena bulemia tenemos esto o al mismo tiempo que tenemos esto utilicemos adrenalina adrenalina vía intramuscular lo habíamos dicho .1 miligramos por kilo máximo .3 a .5 miligramos o autoinyector de adrenalina de 7.5 a 25 kilos un autoinyector de 0.15 pediátricos más de 25 kilos autoinyector de 0.3 pero si tengamos en cuenta y hacemos nuestros cálculos para un varón más o menos de 70 kilos vamos a requerir una dosis aproximada de .6 miligramos de adrenalina entonces .6 o .7 miligramos de adrenalina entonces probablemente requeramos dos autoinyectores para el tratamiento de una sola dosis de adrenalina en el caso de una anafilaxia si el paciente presenta hipotensión o colapso cardiovascular oxigenoterapia de alto flujo procesión de Tren de Lemburg y sueroterapia 1 a 2 litros por hora suero salino fisiológico o 20 mililitros por kilo intravenoso y valoración por unidad de vigilante intensiva si no responde en 5 a 10 minutos repetir la infusión de adrenalina intramuscular cada 5 a 15 minutos o ofertar más fluidos o iniciar ya una perfusión intravenosa de adrenalina si el paciente tiene además estridor oxigenoterapia de alto flujo posición sentado adrenalina nebulizada con adrenalina con adrenalina nebulizada algo similar a lo que se utiliza en el CRU un mililitro de adrenalina de la misma que nosotros tenemos no la semica un mililitro de adrenalina más 9 mililitros de suero salino fisiológico considerar algo de sonida nebulizada si distrés respiratorio o ausencia de respuesta en 5 a 10 minutos repetir adrenalina intramuscular o repetir adrenalina nebulizada canalizar una buena vía venosa o valoración prunicia unidad de vigilancia intensiva en el caso de sibilancias oxigenoterapia de alto flujo también posición sentada y vetados y agonistas nebulizados entre los vetados agonistas nebulizados lo tratamos como si fuera una crisis de asma grave en la crisis de asma grave nosotros vamos a utilizar vetados agonistas del tipo salbutamol 4 hasta 8 pulsaciones cada 15 minutos y el bromuro dipatropio fácilmente 4 3 o 4 pulsaciones cada 10 a 15 minutos también por lo menos durante la primera hora estos dos 6 distrés respiratorio o ausencia de mejora repetir adrenalina intramuscular repetir vetados agonistas nebulizados canalización de una vía venosa valoración por unidad de vigilancia intensiva a todo este tratamiento tenemos que asociarle antihistamínicos intravenosos o bioral más frecuentemente intravenosos porque probablemente la bioral no esté apta en este momento clorfenamina cada 6 horas y corticoides endovenosos de tipo metilperendisonana 1 a 2 miligramos por kilo cada 6 horas o hidrocortisona 200 a 250 miligramos cada 6 horas dosificación dosificación en el caso de la adrenalina tenemos aquí una guía comparativa entre los adultos y los niños adrenalina intramuscular que puede repetirse cada 5 a 15 minutos .01 miligramos por mililitro máximo .5 miligramos hemos visto cada guía digiere un poco en función de cuál es el máximo algunas guías ponen .3 como máximo otras guías son un poquito menos conservadoras y hablan de .5 como máximo podemos tomar el .5 o hasta .6 como máximo 0.3 es 0.5 miligramos solución de 1 en 1 tal como viene la adrenalina preparada una dilución de 1 en 1 puede repetirse cada 5 a 15 minutos en caso de niños la misma dosis .01 miligramos por kilo con máximo 0.5 miligramos solución de 1 en 1 sueroterapia infusión rápida de 1 a 2 litros por hora y en el caso de los niños 20 mililitros por kilo cada 5 a 10 minutos en bolos solución intravenosa de adrenalina cuando ya queremos utilizar una perfusión endovenosa continua de adrenalina podemos hablar de diluir un miligramos o sea una ampolla de adrenalina en 100 mililitros de suero fisiológico una ampolla en 100 mililitros de suero fisiológico y nos quedará una concentración de .01 miligramos por mililitro o sea la dilución de 1 en 100 mil esta dilución de 1 en 100 mil puede utilizarla a dosis de inicio de .5 a 1 mililitros por kilo por hora lo que más o menos da 30 a 100 mililitros por hora para un paciente eutrófico al lado de 60 a 70 kilos dosis máxima recomendada es de 6 mililitros por kilo por hora y la suspensión de la infusión lo más pronto que sea posible de forma progresiva hay que vigilar las recurrencias tengamos en cuenta y recordemos que la anafilaxia puede ser bifásica en el caso de los niños lo mismo un miligramo de adrenalina se diluye en 100 mililitros de suero salino fisiológico y se inicia una perfusión de si un poquito menos .1 a 1 microgramos por kilo por minuto suspensión de la infusión de forma progresiva y se vigilan las recurrencias en el caso de bifascismo glucadón 1 a 2 miligramos intravenoso o intramuscular en bolo de 5 minutos la indicación clara colapso cardiovascular en pacientes que toman beta bloqueadores y no responden a la terapia con adrenalina si ese es el caso el glucadón tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo glucadón entonces 1 a 2 miligramos intravenoso o intramuscular en bolo en 5 minutos en el caso de niños 20 a 30 microgramos por kilo máximo 1 miligramo y puede repetirse en 5 minutos atropina si tenemos bradicardia persistente y severa .5 media ampolla a 1 miligramo en bolo hasta 3 miligramas y en niños .02 miligramos por kilo dopamina 2 ampollas en 100 mililitros de suero glucosado hacemos este énfasis en que la dopamina y la noradrenalina se pueden diluir tanto en suero glucosado como en suero salino fisiológico pero tienen una tendencia a cristalizar con el suero salino por lo que se prefiere su dilución en suero glucosado 2 ampollas de dopamina en suero glucosado al 5% 100 mililitros podemos iniciar a una dosis de 10 mililitros por hora cuando hablamos de efectos estos efectos ya son un poquito antiguos me parece ya no tenemos este efecto nefroprotector o este efecto de mejorar el flujo renal con dopamina cuando requerimos este soporte cardiovascular estamos hablando de una dosificación por encima de 10 noradrenalina es el fármaco más frecuentemente utilizado en cada tipo de shock viene en ampollas de 4 miligramos dos ampollas que son 8 miligramos y aquí probablemente tengamos una diferencia con el lugar donde se hace la guía galaxia porque de repente sus ampollas son de 5 pero acá nuestros ampollas son de 4 miligramos dos ampollas que van a ser 8 miligramos que lo vamos a diluir en suero glucosado al 5% 100 mililitros comenzamos a una perfusión de entre 8 y 10 mililitros por hora en un paciente de más o menos 60 a 70 kilos entonces comenzar con 5 mililitros subir de 5 en 5 según respuesta es la indicación que nos da la guía galaxia en el caso de niños diluir un miligramo en 100 mililitros de suero glucosado de 0.01 miligramos por mililitro y la dosis de 0.05 a 1 microgramos por kilo por minuto bueno fármacos y administración efectos terapéuticos de la adrenalina habíamos dicho ya que la mejor vía la vía más rápida la vía que nos ofrece mayores ventajas para el uso de la adrenalina es la vía intramuscular porque es más segura que la vía endovenosa y porque es más rápida que la vía subcutánea la región es la cara anterolateral del muslo pero que hace la adrenalina la adrenalina es un agonista sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos los receptores alfa-1 adrenérgicos son esencialmente periféricos aumenta la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica con lo que nos ayuda a mantener una tensión arterial sobre los niveles peligrosos y disminuye el edema mucoso también es un agonista sobre los receptores beta-1 adrenérgicos con lo que nos ofrece un efecto inotrópico y cronotrópico positivo sin embargo este efecto sobre los receptores beta-1 adrenérgicos también nos predispone al desarrollo de arritmias malignas agonista sobre los receptores beta-2 adrenérgicos incrementa la broncodilatación y disminuye la liberación de mediadores de la inflamación de los mastocitos y de los vasófilos entonces la adrenalina nos oferta una mejora de los síntomas de la anafilaxia en función del aparato cardiovascular del aparato respiratorio y ataca propiamente la génesis de la anafilaxia disminuyendo la liberación de mediadores inflamatorios de los vasófilos y los mastocitos efectos adversos de la adrenalina tenemos efectos adversos frecuentes transitorios y otros más raros en el caso más frecuentemente dosis dependientes o dosis tiempo dependientes los más frecuentes ansiedad miedo inquietud mareo cefalea palpitaciones palidez temblor y los raros más frecuentes en caso de sobredosis o subconcomitante de otros fármacos arritmias ventriculares isquemia miocárbica edema pulmonar crisis hipertensiva o hemorragia intercranial por la crisis hipertensiva entonces tengamos en cuenta que la adrenalina es un fármaco excepcional en el manejo de la anafilaxia pero que también nos puede traer problemas para el tratamiento pero el riesgo del uso de adrenalina no supera al beneficio enorme de utilizarla en el contexto de un paciente con anafilaxia existen incluso guías en las que dado la dificultad a veces de hacer el diagnóstico de anafilaxia te recomiendan que si tienes duda del diagnóstico utiliza adrenalina infusión intravenosa adrenalina preparación monitorizar las constantes previamente de la administración emplear una vía de grueso calibre diluir un miligramo de adrenalina en 100 mililitros de solución salina fisiológica lo que habíamos dicho la presentación que venía en 1 en 1 mil trasladarla a una presentación de 1 en 100 mil con una concentración de 0.01 miligramos por mililitro dosis de inicio comenzar con 0.5 a 1 mililitros por kilo por hora lo que es 30 a 100 mililitros por hora en adultos en función de la gravedad del cuadro modificar las dosis según la respuesta con el objetivo de utilizar la mínima dosis eficaz la aparición de taquicardia temblor arritmias ventriculares malignas palidez acrocianosis acronecrosis nos puede llevar a al franco cuadro clínico de intoxicación o defectos adversos lo que nos hará disminuir o inclusive suspender la dosis de adrenalina la dosis máxima recomendada es de 6 mililitros por kilo por hora la suspensión de la infusión debe ser lo más pronto para evitar la toxicidad cuando se resuelve la reacción disminuir la dosis a la mitad y observar la respuesta lo que hemos dicho de los autoinyectables lo importante de los autoinyectables es las indicaciones que están en una diapositiva siguiente existen múltiples formulaciones diferentes de los autoinyectables pero en general vienen de dos presentaciones de carga de 0.15 y de 0.3 el punto de corte para la utilización es 25 kilos menos de 25 kilos utilizamos un inyector de 0.15 más de 25 kilos un inyector de 0.3 para el caso de un varón adulto una mujer adulta de 60 70 kilos probablemente requiramos dos inyectores en este cuadro que tenemos de una presentación de New England podemos encontrar la formulación de algunos laboratorios de esos autoinyectores y el costo y el costo es un problema de repente de nuestros autoinyectores hablamos de precios de hasta 300 dólares 600 dólares por ahí uno el AUVQ está en cerca de 1300 o 1400 dólares de todas maneras son parte de la terapia y de todas maneras probablemente puedan salvar la vida del paciente en alguna situación clínica recordemos punto 15 punto 30 para adultos dos inyectores es lo más frecuente tener cuando vamos a otorgar un autoinyector a un paciente que ha tenido una reacción anifiláctica tenemos hasta 6 circunstancias clínicas reconocidas como vemos al lado de estas recomendaciones tenemos el grado de evidencia es un grado de evidencia 4C pero es lo mejor que tenemos anafilaxia previa inducida por alimentos látex o inhalantes anafilaxia previa inducida por el ejercicio anafilaxia idiopática previa o sea en la que se hizo el estudio diagnóstico y no se identificó un alergeno o un potencial tóxico la coexistencia de asma inestable o moderada grave persistente y alergia a alimentos si tenemos un asma que está utilizando step 4 5 6 un asma que está clasificada como no controlada un asma que de inicio es una persistente moderada o una persistente grave y esto coexiste con alergia alimentaria también ese paciente debe tener un autoinyector alergia a venenos en adultos con reacciones sistémicas previas sobre todo inmenópteros que no estén en mantenimiento con inmunoterapia con veneno y niños con reacciones sistémicas con afectación diferente a la cutánea mucosa o sea se hacen síntomas de colapso cardiovascular o hacen síntomas respiratorios y enfermedad mastocitaria o elevación de la triptasa sérica basal conjuntamente con cualquier reacción sistémica a la picadora de un inmenóptero incluso en pacientes con tratamiento con inmunoterapia seis indicaciones algunas alergias sobre todo la anafilaxia inducida por el ejercicio que aunque rara es potencialmente letal la anafilaxia idiopática porque no hemos identificado alergeno puede ser cualquier alergeno y ojo que hay algunos alergenos que son elementos traza y estos elementos traza pueden estar presentes en muchos conservantes en muchos vehículos que pueden estar a los que se puede exponer el paciente en múltiples contextos coexistencia con algunas otras enfermedades inflamatorias sobre todo el asma y la mastocitosis también y son indicaciones de autoinyector además nosotros podemos utilizar broncodilatadores como el salbutamol como habíamos dicho en el caso de crisis asmática podemos utilizar de 4 a 6 podemos ir un poco más inclusive de 4 a 8 inhalaciones cada 10 minutos y esto puede ir hasta la primera o hasta la segunda hora nebulizaciones utilizamos 2.5 a 5 miligramos en 3 mililitros de suero fisiológico para nebulización continua y consideramos la asociación de bromuro de hipatrópio y la asociación de bromuro de hipatrópio puede utilizar 3 a 4 cada 15 minutos también durante la primera hora glucodón especialmente indicado en pacientes que son usuarios de bloqueadores beta y que desarrollan radicardia e hipotensión refractaria recordemos el efecto de inotrópico no mediado por receptores beta que inducen glucagón alta y seguimiento ¿qué hacemos entonces con el paciente que ha desarrollado un choque anafiláctico o una anafilaxia grave en el que hemos empleado adrenalina intramuscular 0.3 0.5 miligramos hemos asegurado la vía aérea hemos manejado el equilibrio hidrosalino cardiovascular mediante la infusión de suero hemos mantenido hemodinámicamente estable a nuestro paciente la reacción se ha resuelto hemos identificado de repente un potencial alergén que se lleva un alimento ¿qué hacemos ahora con nuestro paciente? al menos 6 a 8 horas de observación y 12 a 24 horas en manifestaciones graves recordemos que la anafilaxia bifásica ocurre entre 8 y 12 horas previos pero es 8 y 12 horas posteriores a la exposición al alergeno pero es más frecuente directamente proporcional a la severidad de la reacción más frecuente en reacciones anafilácticas graves que en las leves considerar evaluación por un alergólogo sobre todo si estamos hablando de un alergeno que está distribuido ampliamente en el mundo placa o brazalete de alerta médica para que todos sepan a que es alérgico y un autoinyector de adrenalina cuando está indicado pero más que todo esto y alta de seguimiento tenemos que desarrollar un plan de trabajo tenemos que enseñarle al paciente que tiene una predisposición grave al desarrollo de una reacción alérgica potencialmente mortal y que él depende de su autoinyector de insulina autoinyector de adrenalina perdón ese paciente tiene que poder diferenciar determinar de manera precoz los síntomas de una anafilaxia y poder utilizar la adrenalina para poder salvar su vida es así que nosotros tenemos que desarrollar un plan de acción si usted cree que su hijo u otro está teniendo una reacción anafiláctica después de un posible contacto con un desencadenante alérgico en relación con lo siguiente problemas de las vidas respiratorias hinchazón de la lengua dolor opresión en la garganta dificultad para tragar dificultad para hablar respiración dificultosa problemas respiratorios ruidos respiratorios sibilancias tos ruidosa o persistente disminución de la conciencia sensación de desmayos mareos estado de confusión o pérdida de conocimiento entonces debe hacer lo siguiente le hemos dado qué síntomas buscar ahora vamos a darle una terapia empírica inmediatamente administrar un autoinyector de adrenalina en la cara externa del muslo llamar al servicio de emergencias sanitarias y enseñar la exposición de 30 lembur para tratar de mantener el equilibrio cardiovascular si no mejor después de 5 minutos administrar una segunda dosis de adrenalina con otro autoinyector tenemos en cuenta que hasta el 30% entre el 30 y el 60% de las reacciones anafilácticas ocurren en localizaciones extramuros por lo que es de vital importancia que el paciente y el familiar conozca de su afección y conozca el tratamiento potencial bueno eso ha sido todo del tema de anafilaxia recordemos un poco lo que se ha dicho en esta exposición hemos hablado de que la anafilaxia es una de las reacciones alérgicas graves más frecuentes a las que nos vamos a enfrentar en la emergencia hemos dicho también que la anafilaxia está en relación con un cuadro de hipersensibilidad que puede estar ligado a la monoglobulina como en el caso de las reacciones anafilácticas como puede estar no ligado a la monoglobulina como en el caso de las reacciones anafilatoides estas reacciones se pueden presentar de manera diversa mediante un síndrome clínico que agrupa signos y síntomas cutáneo-mucosos con urticaria y angiodema como puede presentarse con estos más síntomas respiratorios o más síntomas cardiovasculares e inclusive puede presentarse hasta en el 20% de los casos con sólo síntomas respiratorios o síntomas cardiovasculares y sin síntomas cutáneo-mucosos de cualquier modo la evidencia de la exposición al alerógeno y una reacción posterior hace el diagnóstico de anafilaxia en cuanto yo tengo el diagnóstico de anafilaxia tengo que proceder al tratamiento y el tratamiento debe ir enfocado a tres puntos claros vía aérea circulación y adrenalina vía aérea asegurar tempranamente una vía aérea en un paciente con anafilaxia es de vital importancia en el pronóstico de estos pacientes por el desarrollo progresivo de edema de glotes asegurar la vía aérea en primer lugar mejorar el estado cardiovascular ofertando una dosis alta de salino cristaloides me mejora el equilibrio cardiovascular y mejora el pronóstico de los pacientes hablo de 20 mililitros por kilo 1 a 2 litros por hora y en tercer lugar y no menos importante adrenalina en una dosis que puede ir de 0.3 a 0.5 miligramos utilizada intramuscular en la cara terolateral del muslo y que puede repetirse dentro de 5 a 15 minutos si el paciente no mejora muy probablemente requiera manejo avanzado de vía aérea ventilación mecánica o fusión endovenosa continua de adrenalina y probablemente requiera internamiento en una unidad de cuidados intensivos si todo ello revierte de cualquier modo el paciente requiere observación por lo menos durante 12 horas por el riesgo de síntomas residuales y de anafilaxia bifásica esta que ocurre con recurrencia de los síntomas aproximadamente 12 horas después de la exposición a la alergia si nosotros hemos identificado ya y tratado la anafilaxia lo que nos queda es hacer un plan de tratamiento a largo plazo enseñar al paciente a determinar cuáles son los síntomas que pueden estar relacionados con el desarrollo de anafilaxia y que este paciente pueda obtener un tratamiento pronto en cuanto al tratamiento pronto me refiero a utilizar autoinyectores de adrenalina que tenemos en dos presentaciones para niños y para adultos los adultos usualmente utilizan uno o dos autoinyectores de adrenalina hacer un plan de trabajo para el paciente y no olvidar la consulta probablemente con alergología para terapias de desensibilización que pueden hacer menos probable el desarrollo de una recurrencia en la anafilaxia esto sería todo entonces anafilaxia es un tema que probablemente todos tenemos que conocer porque en algún momento de la carrera vamos a hacerle frente desastres es un tema muy amplio realmente la preparación para desastres no solo agrupa al personal sanitario va mucho más allá la preparación para desastres agrupa políticas y como políticas agrupa herramientas instrumentos y gestión y dentro de la gestión de los recursos agrupa múltiples estamentos múltiples niveles del poder político y de las autoridades locales a nivel distrital a nivel regional a nivel departamental a nivel nacional inclusive a nivel mundial los desastres están ocurren en cualquier momento probablemente en el que menos se espera y son situaciones adversas que en las que se requiere mucho más de lo que una localidad está preparada para afrontar este desbalance entre la oferta la demanda entre lo que puedes hacer y lo que tienes que hacer es lo que genera el problema en los desastres siempre vamos a hablar de recursos limitados y una exigencia de una población que requiere tratamiento vamos a tratar de dos temas puntuales o de un tema puntual que es el triaje prehospitalario probablemente hay mucho más que decir de desastres pero el triaje prehospitalario nos va a permitir instalar un puesto de comando ante un eventual desastre y hacer frente rápidamente a clasificar a los pacientes en función de su gravedad y sobre todo a su posibilidad de sobrevivencia es la posibilidad de sobrevivencia lo más importante de repente aquí porque estamos hablando de pacientes que están en una situación que los predispone rápidamente a complicación o a muerte la posibilidad de sobrevivencia porque yo tengo que gestionar mis recursos limitados para poder hacer frente para poder mejorar a estos pacientes entonces un desastre es una situación súbita en la que los recursos existentes para la atención de pacientes son insuficientes frente a las necesidades inmediatas este desbalance entonces entre los recursos existentes y las necesidades inmediatas los desastres pueden ser naturales y provocados por el hombre dentro de los desastres naturales tenemos los que tienen que ver con la geomorfología los hidrometeorológicos los climáticos por ejemplo terremotos aluviones derrumbes tsunamis son parte de los desastres naturales vulcanes también y de los provocados por el hombre conflictos para comenzar de ahí explosiones problemas durante la construcción también son desastres pero sea cual fuera el origen el desastre es un desequilibrio un desequilibrio entre la oferta y la demanda siempre existe eso siempre hay menos recursos de los necesarios para que pueda en una situación de desastre es una clasificación de los desastres naturales biológicos enfermedades infecciosas virales bacterianas parasitarias geofísicos como los terremotos los volcanes climáticos hidrológicos meteorológicos los desastres naturales han ido variando a lo largo del tiempo en cuanto a la relación con algunos factores como vemos en este cuadro los desastres geofísicos los terremotos esencialmente se han mantenido más o menos estables a lo largo de los años este es un cuadro desde 1950 hasta el 2012 pero los desastres climáticos se han ido aumentando a lo largo de los años en relación muy probablemente con la actividad humana el calentamiento global la contaminación los desastres climáticos son principalmente los que generan el impacto económico que vamos viendo durante las últimas décadas pero en el Perú ¿qué podemos decir del Perú respecto a los desastres? el Perú se encuentra en la región de Sudamérica la región oeste de Sudamérica en una localización que es parte del cinturón de fuego del Pacífico en el que la placa de Nazca se subduce con la placa americana y produce que esta zona sea altamente sísmica sísmicamente activa aproximadamente el 80% de la actividad sísmica del planeta ocurre en el cinturón de fuego del Pacífico del que Perú es parte Perú se encuentra también en una zona tropical y subtropical y dentro de su historia tiene algunos factores que predisponen a cambios meteorológicos rápidos como el fenómeno del niño precipitaciones extremas la geomorfología del Perú y el Perú al tener costas sierras selvas y sobre todo por contar con la cordillera de los Andes predispone a que la geografía sea escarpada esta geografía escarpada hace que sea más probable el desarrollo de algunos eventos geomorfológicos de rumbes de aludes de huaycos que pueden ser también un potencial desastre por último la inadecuada ocupación del espacio y carencia de enfoque de gestión de riesgo de desastres y es que en el Perú probablemente en el Perú más del 50% de la población vive en la costa y de ese 50% de la población un porcentaje muy alto está localizado en algunos nodos en algunos centros poblados más grandes la capital del Perú es uno de ellos y donde ha habido crecimiento en la explosión demográfica que no ha sido bien contenida que no ha sido bien planificada de repente y que predispone por la localización por las actividades económicas y de otra índole al desarrollo de potenciales eventos de desastre este cuadro nos da el número y tipo de eventos registrados por año desde 1970 hasta el 2011 en el Perú tenemos los eventos más o menos los más frecuentes son los azules los verdes los negros los azules las inundaciones los verdes los deslizamientos los negros actividades en relación con la contaminación como vemos la mayoría son climáticos en cuanto al impacto de la población y vivienda según desastres del periodo 2003 al 2012 para personas fallecidas principalmente los eventos en relación con geodinámica interna o terremotos geodinámica externa aludes huaycos y hidrometeorológicos lluvias intensas inundaciones para personas afectadas tenemos principalmente los hidrometeorológicos bajas temperaturas las heladas y el triaje y los hidrometeorológicos lluvias intensas inundaciones personas afectadas también impacto de los desastres en la población y vivienda según tipo de peligro del periodo 2003 al 2012 por ejemplo los sismos colaboraron con personas afectadas 289.466 durante este periodo de tiempo personas damnificadas más de 400.000 personas fallecidas más de 600 viviendas afectadas más de 50.000 viviendas destruidas casi 95.000 dentro de los originados por el hombre la contaminación del agua aproximadamente afectó a 53.288 personas dentro de los hidrometeorológicos las lluvias intensas afectaron a 1.928.295 personas personas damnificadas 176.753 personas fallecidas 156 durante este periodo los peligros biológicos las epidemias y las plagas únicamente a 41.533 con unas personas fallecidas 53 aproximadamente durante el periodo 2003 al 2002 como vemos entonces los desastres son mucho más importantes en términos numéricos en términos de fallecidos en términos de afectados que los desastres biológicos o los problemas infectocontagios bueno entre los principales peligros que tenemos en nuestro país sismos sismos Lima y Callao agrupan al 50% de la población en riesgo de sismo y es que Lima históricamente ha sido la ciudad que ha tenido mayor cantidad de eventos sísmicos desde desde la desde la antigüedad tsunamis porque estamos en el cinturón de fuego del pacífico y cualquier actividad sísmica puede inducir la formación de un tsunami volcanes al sur de la cordillera de los Andes específicamente en Arequipa que cuenta con más de 800.000 personas heladas y friaje sobre todo en la sierra central y sur hay daños directos y daños indirectos aquí ocurre un fenómeno interesante las heladas y el friaje ocurren en una zona que históricamente tiene problemas intensos de bueno históricamente tiene un desarrollo económico no óptimo y su actividad económica principal es la ganadería las heladas y el friaje producen también alteración de la sobrevida del ganado con lo que tienen dificultades también para la alimentación eso lleva a una espiral a una cadena de acontecimientos que también golpea la salud de la población las sequías son andina de los departamentos de Huacabelica Ayacucho Apurímac Arequipa Jusco Puno Moquegua e Ica el fenómeno del niño y cambio climático había una disminución cierta de 26% del volumen de los glaciares entre 1970 y el 2003 el fenómeno del niño entre el 97 y el 98 colaboró con la pérdida del 7% del producto bruto interno Frecuencia de las heladas en las zonas altoandinas del país como vemos las heladas principalmente es en la sierra central o en la sierra sur del Perú las zonas propensas a las inundaciones toda la parte de la selva peruana y también los valles del norte del país bueno pero la acumulación este riesgo esta predisposición a una mala evolución de los desastres ¿va mejorando? no en realidad con la explosión hemográfica con la mayor cantidad de personas que residen en muy pocos lugares al mismo tiempo se predice que la población vulnerable hacia el 2021 va a ir aumentando como vemos la línea base de la población vulnerable en el 2012 nos daba 18.36 millones el estimado para el 2021 según el plan nacional de gestión de riesgo de desastres para el 2021 vamos a tener una población vulnerable de 21.09 millones con una población total del país de 33.14 habitantes estamos avanzando casi casi de manera paralela en cuanto a la población vulnerable o sea no estamos reduciendo el porcentaje de población vulnerable a lo largo de los años bueno bien pero ¿qué hacemos ante un desastre? la preparación para un desastre no inicia con el desastre por sí mismo la preparación para un desastre inicia con un plan un plan de emergencia el plan de emergencia debe ser una un resultado o el resultado de la interacción entre las diversas fuerzas de una comunidad políticas económicas sociales y civiles antes del desastre es en el que se tiene que trabajar la prevención la mitigación de riesgos y la preparación del personal mediante simulacros mediante estrategias que nos permitan conseguir mejores objetivos durante el desastre en sí mismo durante el desastre vamos a a llegar a la respuesta asistencial inmediata la respuesta asistencial inmediata va a ser la rápida el rápido encendido de las cadenas de actuación generando un plan rápido una fuerza de acción rápida integrada por la sociedad civil organizada integrada por las fuerzas armadas por los bomberos integrada también por el comité de salud y después del desastre vamos a pasar al momento de rehabilitación o reconstrucción lo primero que hay que hacer ante un desastre es entonces establecer un puesto de comando porque nos va a permitir una rápida evaluación de la magnitud del desastre evaluar la necesidad de los recursos seleccionar el área de triaje y administración de primeros auxilios inmediatos y establecer un sistema de comunicaciones el puesto de comando entonces rápidamente va a mesurar cuál es el área afectada aproximadamente cuántas son las víctimas de este desastre qué recursos vamos a necesitar de repente vamos a necesitar tantas ambulancias para evacuar tantos helicópteros tantos aviones para evacuar vamos a necesitar tantas camas en un hospital vamos a necesitar diferentes vehículos de transporte vamos a necesitar personal vamos a necesitar camillas vamos a necesitar vendas vamos a necesitar férulas seleccionar el área de triaje un lugar para generar un puesto médico de avanzada un lugar que me permita discriminar a los pacientes que están moribundos de los pacientes que requieren una actitud médica una actitud salvadora una actitud rápida de aquellos pacientes que se encuentran estables y administración de los primeros auxilios inmediatos con primeros auxilios inmediatos esencialmente para triaje hospitalario nos referimos a maniobras de vía aérea básica y al control de las hemorragias maniobras de vía aérea básica y control de las hemorragias y un centro de comunicaciones rápido que nos permita concatenar cada uno de los diferentes estamentos para poder responder de manera rápida y efectiva ante el desastre el puesto de comando entonces va a estar integrado por un representante de la policía por un representante de los bomberos por un coordinador médico por un representante de la cruz roja y por un representante de protección civil o de la sociedad civil organizada ¿cuáles son las responsabilidades del puesto de comando? recepcionar a los pacientes que han sido rescatados de la zona de desastre clasificarlos en función de sus probabilidades de supervivencia y de su gravedad estabilizarlos en el momento control de vía aérea y controlar las hemorragias y evacuarlos según su triaje a un centro especializado o un centro de mayor nivel de atención el triaje prehospitalario ¿qué es el triaje? el triaje diferencia a los pacientes en función de su gravedad y la posibilidad de supervivencia ojo que para el triaje existen una serie de etiquetas negras rojas verdes amarillas y no necesariamente las etiquetas van a tener la misma definición clínica o médica que los pacientes potencialmente que los pacientes existen en otra circunstancia para el triaje por ejemplo un paciente negro un paciente se clasifica como potencialmente muerto o muerto si tras abrir la vía aérea el paciente no tiene un esfuerzo respiratorio por ese paciente ya no hay nada que hacer y eventualmente solo se le dan medidas paliativas o inclusive no se hace mucho no se hace nada el triaje tiene que cumplir una serie de características tiene que ser rápido tiene que ser fácil tiene que ser dinámico tiene que ser continuo y tiene que agrupar al máximo número de víctimas que sea posible y dentro de las formas de triaje tenemos diferentes formas pero cada una de estas formas nos clasifican de acuerdo a etiquetas etiqueta verde etiqueta amarilla etiqueta roja etiqueta negra y blanca la verde es cuidados menores pacientes que por lo demás están estables que responden órdenes y que pueden caminar alerta amarilla pacientes en cuidados intermedios que tienen heridas importantes pero que no hay colapso cardiovascular que no tienen compromiso de traumatismo craneoencefálico que su atención debe hacerse pero puede esperar los pacientes etiquetados como rojos son aquellos que requieren cuidados inmediatos heridas profundas con hemorragia importante con shock traumatismos craneoencefálicos traumatismos raquimedulares y la etiqueta negra aquellos pacientes que solo meritan cuidados mínimos pacientes moribundos por ejemplo y aquellos pacientes con etiqueta blanca son los pacientes que han fallecido la prioridad uno entonces serían los etiqueta roja la prioridad dos serían los etiqueta amarilla la prioridad tres serían etiqueta negra la prioridad cuatro serían los etiqueta verde este es más o menos el esquema en que tenemos que pensar cuando hablemos de un puesto de comando vamos a tener a los rescatistas en la zona que nos van a clasificar nos van a llevar pacientes para hacer una zona de recepción y triaje mediante esta zona de recepción nosotros vamos a diferenciar que pacientes van a ir a qué etiqueta verdes negros rojos y amarillos en función de modos de triaje hay diferentes modos de triaje que vamos a ver en las diapositivas siguientes los pacientes una vez que han sido clasificados van a ser destinados a un hospital este destino al hospital va a ser en función de su gravedad más rápidamente los pacientes que han sido clasificados como rojos y menos rápidamente con un tipo más diferido los pacientes que han sido clasificados como amarillos los pacientes clasificados como verdes no se les evacúa hacia el hospital porque están más estables y pueden irse en un segundo momento las etiquetas nos van a permitir también hacer remisión interhospitalaria desde la zona de impacto que sería el eslabón 1 hacia el eslabón 2 como un centro médico de avanzada clasificando a los pacientes en función de etiquetas blancas verdes negras amarillas y rojas hacia un eslabón terciario en el que va a haber un nuevo triaje también etiquetándolos mediante blancos verdes negros amarillos y rojos los rojos van a ir a un hospital de tercer nivel un hospital con mayor capacidad de respuesta los amarillos son hospital de segundo nivel y los verdes son hospital de primer nivel como vemos el objetivo del triaje es utilizar de la manera más eficiente los recursos disponibles mediante este sistema nosotros vamos a diferenciar rápidamente en el lugar de ocurrencia del desastre qué pacientes están graves de qué pacientes no qué pacientes requieren una actuación inmediata de qué pacientes no y además voy a evitar la tuberización el hacinamiento de los hospitales a la hora de recepcionar pacientes de los desastres si nosotros hemos triado bien entonces los pacientes más graves irán a lugares de atención más compleja y los pacientes más estables van a ir a lugares donde se les pueda brindar de cualquier modo su atención pero no utilicen recursos que serían necesarios para otro tipo de paciente qué tipos de triaje nosotros tenemos para diferenciar a estos pacientes vamos a hablar del triaje short y del triaje start el método short viene de un acrónico S de sale caminando H de habla sin dificultad O de obedece órdenes sencillas R de respira T de taponar hemorragias el triaje short es rápido paciente puede caminar por aquí muévanse todos los que pueden escucharme si es que se mueven son verdes ya esos pacientes están triados no hay nada más que hacer ahí esos pacientes son verdes si es que no pueden caminar pero hablan sin dificultad y obedecen órdenes sencillas si a las dos es amarillo habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas hola griten los que me escuchan gritan amarillos los que no me escucharon los que no respondieron los que no caminaron están tendidos todavía en el suelo los encuentro respira apertura o vía aérea respira si es que sí código rojo ese paciente requiere atención inmediata apertura o vía aérea no respira pulso radial no hay pulso radial ese paciente es declarado negro ojo que para efectos de triaje prehospitalario no he utilizado latido cardíaco no he utilizado electrocardiograma no he utilizado algunos otros signos de muerte simplemente estoy diciendo que aquel paciente que con vía aérea abierta no puede tener un impulso ventilatorio en el que no hay signos de circulación periférica se le declara muerto o código negro y para todos o para todos los rojos amarillos verdes taponar hemorragias eventualmente los verdes pueden formar parte del equipo de rescatistas que pueden formar parte de los colaboradores y el triaje start el triaje start viene de simple triage and rapid treatment el start nos permite clasificar también puede caminar menor verde vengan para acá todos los que puedan caminar verdes puede respirar espontáneamente no no respire espontáneamente manejo vía aérea apertura vía aérea persiste en apnea código negro etiqueta negra manejo vía aérea apertura vía aérea ventilación código rojo etiqueta roja si hay impulso respiratorio espontáneo y la frecuencia respiratoria es de más de 30 etiqueta roja si es de menos de 30 evalúo perfusión ¿cómo evalúo perfusión? llenado capilar pero el llenado capilar puede ser complicado en lugares con baja visibilidad en lugares con mucho frío entonces podemos utilizar el pulso radial si el pulso radial es ausente también es etiqueta roja una vez que he encontrado un paciente que no puede caminar pero que respira espontáneamente que tiene una frecuencia respiratoria de menos de 30 y que tiene pulso radial evalúo el estado de conciencia a grandes rasgos estado mental obedece comandos amarillo no obedece comandos rojo entonces puede caminar verde apertura o vía aérea respira rojo apertura o vía aérea no respira negro frecuencia respiratoria más de 30 rojo no encuentro pulso radial rojo no obedece comandos rojo si respira espontáneamente tiene una frecuencia respiratoria de menos de 30 le encuentro pulso radial y responde órdenes y obedece comandos amarillo para efectos de los pacientes en estas categorías de triaje los negros son víctimas que tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir o sea que la etiqueta negra se utiliza para pacientes muertos y para pacientes moribundos eventualmente para estos pacientes puede utilizarse tratamiento paliativo por ejemplo tratamiento para el dolor en los rojos son pacientes que requieren tratamiento inmediato la víctima puede ser ayudada si hay un transporte de intervención inmediata requiere atención en minutos para sobrevivir el amarillo la víctima puede se puede dilatar el transporte de esa paciente y el menor la víctima solo tiene injurias menores el más utilizado el más fácil de utilizar es el triaje SCAR el SCAR nos va a servir para diferenciar rápidamente que pacientes pueden ser evacuados de la zona pero luego esos pacientes que han sido evacuados a un centro médico tienen que pasar un triaje secundario porque algunos de los pacientes que han sido clasificados como amarillos pueden complicarse durante la evolución y pasar a ser rojos por ejemplo prioridad 1 rojo ¿qué pacientes van a ir entonces dentro de la etiqueta 1 de rojo? pacientes en peligro de asfixia pacientes con shock o amenaza de shock y personal que actúe en el rescate pacientes en peligro de asfixia vías respiratorias obstruidas o aquellos que tienen paro respiratorio heridas en tórax tórax volante neumotorax de tensión asfixia traumática hundimiento de tórax y heridas maxilofaciales severas por ejemplo las lefort 1, 2, 3 pacientes con shock o amenaza de shock hemorragias severas internas o externas externas usualmente aquella que se puede mensurar más de un litro ectoscópicamente quemaduras con extensión mayor al 20% de la superficie corporal también son rojos taponamiento cardíaco o signos de también es una clasificación rojo y el personal que actúa en el rescate también se clasifica como rojo amarillo heridas abdominales sin shock polémico heridas vasculares todas aquellas heridas que necesitan torniquetes heridas en la cabeza con nivel de conciencia disminuido que el paciente que no puede contestar bien estímulos quemaduras con extensión menor al 20% de la superficie corporal en áreas críticas como la cara las manos los pies genitales lesiones de la columna vertebral y cerebro y las fracturas expuestas también están dentro de la prioridad 2 de amarillo prioridad 3 verde heridas de tejido blando sin shock heridas musculoesqueléticas sin pérdida de pulso sin evidencia de síndrome compartimental sin shock heridas en ojos y faciales con respiración normal quemaduras localizadas en otros sitios del cuerpo pero con extensión menor al 20% y pacientes prioridad 4 etiqueta negra muertos o víctimas a punto de morir hemos repasado entonces lo que se refiere a desastres es una clase corta pero tengamos en cuenta lo siguiente la mejor preparación para el mejor plan de emergencia entre un desastre es la preparación el desastre debe empezar a afrontarse desde mucho antes de que ocurra una vez que ha ocurrido el desastre lo primero que hay que hacer es formular un plan de comando un puesto de comando este puesto de comando va a tener va a tener que estar integrado por diferentes estamentos diferentes autoridades de la sociedad civil de las fuerzas armadas de la policía nacional de los bomberos probablemente también un coordinador sanitario médico el coordinador sanitario se va a encargar un poco de lo que es el tema de triaje el triaje prehospitalario probablemente si ocurre algo durante el serún el coordinador sanitario va a ser cada uno de los médicos que hace el serún el coordinador sanitario va a encargarse del triaje prehospitalario existen diferentes métodos para hacer triaje hospitalario uno de los más ampliamente utilizados es el triaje START el triaje START nos permite diferenciar pacientes en función de prioridad en función de capacidad de supervivencia mediante algunas etiquetas verde amarilla negra roja aquellos pacientes que pueden caminar son verdes aquellos pacientes que tienen trastorno de conciencia aquellos pacientes que respiran muy rápido aquellos pacientes que tienen signos de colapso cardiovascular por disminución del flu de la perfusión radial por ejemplo son clasificados como rojos aquellos pacientes que responden órdenes que tienen buena perfusión radial que respiran menos de 30 minutos con esfuerzo respiratorio espontáneo pero que no pueden caminar son clasificados como amarillos una vez que los pacientes han sido clasificados vamos a proceder a evacuarlos después de haber controlado las hemorragias más importantes vamos a evacuarlos y se evacúan en función de la prioridad y hacia localizaciones preestablecidas en función de su clasificación de triaje los rojos irán a hospitales de más complejidad los amarillos hospitales de menor los verdes hospitales de primer nivel de esta manera vamos a utilizar a gestionar los recursos para poder utilizarlos de la manera más adecuada para poder con poco hacer lo más lo más lo más que sea posible esto ha sido todo respecto al tema de desastres específicamente hablamos de gestión de desastres para triaje prehospitalario siguiendo con el tema de los temas de urgencias en relación con la preparación para el ser humano vamos a hablar hoy de un tema fundamental en la atención de emergencia que es manejo de vía aérea vía aérea va a ser un tema que se va a repetir muy probablemente en muchas situaciones clínicas diferentes patologías médicas patologías quirúrgicas enfermedades eventos traumáticos accidentes todos van a requerir manejo de vía aérea en algún punto por lo tanto es responsabilidad de los médicos de cualquier nivel de atención poder preservar la vía aérea y de esta manera mantener la función ventilatoria y oxigenatoria de un paciente en particular ¿qué es entonces el manejo de vía aérea? el manejo de vía aérea es la realización de algunas maniobras y el uso de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura en pacientes que lo necesitan maniobras y dispositivos por tanto requiere capacitación y habilidades técnicas y dispositivos o sea requerimos materiales también para poder manejar una vía aérea de manera satisfactoria es una situación de riesgo vital o ocurre durante una situación con riesgo de muerte por lo que requiere decisiones ágiles y razonadas mientras más rápido se piense y bien se puede actuar de manera correcta decisiones ágiles y razonadas sobre protocolos y o algoritmos de actuación que requieren recursos y habilidades para poder manejar esa vía aérea bueno recordemos un poco de anatomía de la vía aérea la vía aérea está compuesta por una encrucijada aerofaringia una localización en el organismo en el que tenemos por un lado la vía aerodigestiva y por otro la vía digestiva y por otro lado la vía aérea por lo tanto vamos a tener complicaciones potenciales de aspiración potenciales complicaciones de colocar un dispositivo de vía aérea en una localización no adecuada la vía aérea está compuesta entonces por el paladar duro por la cavidad oral por la cavidad oral la lengua son las partes más importantes la vallécula este es la epiglotis es la epiglotis y para adelante tenemos la tráquea y hacia atrás tenemos el esófago nosotros entonces vamos a tener que utilizar algunos métodos para poder entrar por las vías nasal o bucal y poder llegar hacia la vía aérea hacia la tráquea o en su defecto poder utilizar una vía transcutánea transcutánea y poder acceder a la vía aérea esta es la anatomía de la laringe tenemos la base de la lengua esto sería anterior y esto sería posterior ¿no? esto sería la vallécula que se encuentra en la base de la lengua el pliegue gloso-epiglótico este repliegue de tejido fibroconectivo es el que se va a encargar de elevar la glotis que es esta de aquí elevar la glotis y exponer las cuerdas vocales que son estas de acá cuerdas vocales verdaderas estas de por aquí son las cuerdas vocales falsas ¿no? nosotros colocamos aquí cuando queremos hacer una intubación por ejemplo colocamos aquí la pala del laringoscopio en la vallécula y elevamos elevamos la vallécula y con ello el pliegue gloso-epiglótico elevamos la glotis y podemos observar esta imagen donde están los cartílagos aritenoides en anterior las cuerdas vocales que abren y cierran y la glotis levantada por aquí por aquí justamente es donde nosotros tenemos que colocar nuestro dispositivo de vía aérea avanzada accesos de la vía aérea entonces los accesos de la vía aérea vamos a tener una vía nasal como en la intubación nasofaringea una vía oral como en la intubación orofaringea y una vía percutánea o la vía tricotiroidea para la tracheostomía o la punción tricotiroidea la tracheostomía un poco más de abajo entonces hasta tres vías diferentes para accesos a la vía aérea algunas definiciones definiciones ventilación difícil por ejemplo ventilación difícil se llama un paciente que no logra saturar más del 90% con ventilación a presión positiva o sea que utilizando una máscara de reanimación tradicionalmente conocida como AMBU y un FIO2 cercano al 100% o de 100% no se logra saturación más de oxígeno con ventilación a presión positiva y FIO2 100% a eso le llamamos ventilación difícil laringoscopía difícil en que no se visualizan las cuerdas vocales con laringoscopía convencional lo que correspondería a una clasificación de Cormac cligen de aproximadamente Cormac 3 o Cormac 4 recordemos que en el Cormac 1 nosotros vemos la glotis levantada y las cuerdas vocales todas en toda su extensión en el Cormac 2 vemos menos de las cuerdas vocales pero la seguimos viendo en el Cormac 3 alcanzamos a ver la epilotis ya no las cuerdas vocales en el Cormac 4 no alcanzamos a ver ni siquiera la epilotis entonces para la laryngoscopía difícil estaríamos hablando de un Cormac 3 o un Cormac 4 y la intubación endotraqueal difícil aquella que ha requerido más de 3 intentos o requiere más de 10 minutos por un personal entrenado entonces como podemos definir vía aérea difícil es una situación clínica en la que un profesional entrenado los días normalmente se menciona al anestesiólogo por la especialidad de anestesia y reanimación es el personal más entrenado en intubación aunque podemos hablar también de médicos de unidad de cuidados intensivos médicos emergenciólogos o médicos entrenados en manejo de vía aérea que tienen dificultades en la ventilación con máscara en la intubación orotraqueal o ambas a eso se le puede llamar paciente con vía aérea difícil interactúan entonces factores del paciente sobre todo morfológicos un paciente obeso un paciente con cuello corto un paciente con dificultades o restricción de la movilidad de flexo extensión de la columna cervical un paciente con una pobre apertura oral un paciente con alteraciones de la dentición por ejemplo factores del paciente factores del ambiente falta de equipos mala iluminación y factores del operador un operador no entrenado o no capacitado puede ser una vía aérea difícil el término de vía aérea difícil exige un protocolo de actuación ante una vía aérea difícil y existen dispositivos y existen protocolos de acción ante una vía aérea de estas características ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces en un paciente cuando tenemos que asegurar su vía aérea? lo primero es evaluar la vía aérea ¿cómo evaluamos la vía aérea? evaluamos algunos rasgos anatómicos como hemos dicho algunas configuraciones algunos tamaños algunas características morfológicas de la vía aérea nos hacen predecir que la colocación de algunos dispositivos de soporte va a ser difícil si no imposible entonces nosotros tenemos que valorar eso para poder saber con qué instrumento vamos a intervenir en general si existen dificultades previas de intubación que a veces podemos tenerlo como dato de la historia clínica si el paciente es obeso si el paciente tiene una limitada apertura bucal menor de 3.5 cm por ejemplo en pacientes con esclerosis sistémica por ejemplo en pacientes con alteraciones de la articulación temporomandibular pacientes con lengua grande por ejemplo en pacientes hipotiroideos pacientes con micrognatia pacientes con protrusión de incisivos superiores pacientes con malampati 3 o 4 pacientes con cuello corto y grueso pacientes con distancia tiromentoniana tiromentoniana menos de 6.5 cm con la cabeza hiperextendida o distancia esternomentoniana menor de 12.5 cm con la cabeza hiperextendida esternomentoniana tiromentoniana también son predictores de vía aérea difícil pero cada dispositivo cada forma de manejar la vía aérea tiene sus propios predictores de dificultad así vamos a revisar algunos recordando un poco lo que se refiere al discor de malampati malampati nos permite diferenciar o clasificar a los pacientes en función de cuatro categorías de acuerdo a cuáles son las estructuras que pueden observarse con el paciente frente al observador frente al examinador y con la boca abierta lo máximo que es posible con la lengua hacia afuera el malampati uno o malampati clase uno es aquel paciente en el que podemos observar el paladar duro el paladar blando la cúbula en toda su extensión los pilares anteriores y eventualmente las amígdalas y la faringe posterior el malampati dos es aquel paciente en el que podemos observar el paladar duro el paladar blando la cúbula la faringe posterior y parte de los pilares anteriores el malampati tres es aquel paciente en el que vamos a observar el paladar duro el paladar blando la base de la cúbula ya no toda y no vamos a observar ya los pilares y el clase cuatro en el que no vamos a ver la faringe posterior paladar clase uno entonces la úbula completa clase dos faringe posterior clase tres base de la úbula clase cuatro ni siquiera paladar blando ni siquiera faringe posterior ni paladar blando predictores predictores de difícil ventilación con máscara pacientes con un alto índice de masa corporal o alto peso pacientes mayores pacientes de sexo masculino pacientes con limitada protrusión mandibular pacientes con disminución de distancia tiromentoriana menos de 6 o menos de 6.5 un escort de malampati modificado 3 o 4 pacientes con barba pacientes con falta de dientes y pacientes con historia o predictores de apnea obstructiva del sueño o sea aquellos pacientes con despertares nocturnos con hipersomnia o aquellos pacientes con historia de ronquidos más específicamente son pacientes que tienen predictores para difícil ventilación con máscara además la historia de radiación del cuello también es un predictor de difícil ventilación con máscara predictores de laringoscopía directa difícil disminución de la apertura oral menos de 3.5 centímetros de distancia entre ambos dientes en el borde inferior de la cara superior y el borde superior de la cara inferior limitada protrusión mandibular un arco dental estrecho distancia tiromentoniana disminuida malampati 3 o 4 la complean submandibular disminuida la distancia esternomentoniana también y una limitada extensión del cuello y un aumento de la circunferencia del cuello también sobre todo en los pacientes obesos relacionado bastante con el índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado también está en relación con una laringoscopía difícil predictores de difícil uso de dispositivos supraglóticos disminución de la apertura oral igual que en la laringoscopía patología supraglótica o estraglótica radiación del cuello hipertrofia amigdalena patología glótica o subglótica deformidad a la fricción de la columna cervical la presión cricoidea o la maniobra de CELIC es un predictor de mala posición mal posicionamiento o dificultad en el posicionamiento de un dispositivo de máscara laringia por lo que no se debe utilizar pobre dentición procedimientos quirúrgicos previos otorrinolaringológicos anormalidades de la vía aérea movilización del paciente también es un predictor de mal posición de máscaras laringias predictores de difícil cricotiroidotomía en general sexo femenino pacientes de menos de 8 años pacientes obesos con cuello muy grueso pacientes con tumores con radiación previa con algún proceso inflamatorio de la región cervical también son pacientes que tienen mayor dificultad en los que se tiene mayor dificultad para proceder a una cricotiroidotomía bueno hemos dicho que la vía aérea el manejo de la vía aérea van a ser procedimientos y habilidades sobre algunos dispositivos entonces nosotros vamos a tener como parte de estos dispositivos algunos que nos permiten manejar de manera básica vía aérea y otros que nos permiten manejar vía aérea avanzada los dispositivos básicos de vía aérea vamos a hablar de la ventilación con máscara facial de la intubación oro traqueal y de las máscaras laringias dentro de los dispositivos de vía aérea avanzada vamos a hablar del fast track o ventilación laringia con intubación de los fibrobroncoscopios tanto rígido como flexible inclusive la ventilación con jet o la cricotiroidotomía los dispositivos de vía aérea avanzada dentro de los dispositivos de vía aérea básica la ventilación con máscara facial es realmente la de más fácil uso existen dos formas de agarre de la máscara con una sola mano y con dos manos la que podemos ver en la figura se utilizan el dedo índice y el dedo pulgar para cubrir la máscara para cubrir la máscara y ejercer presión contra la cara del paciente esto es con el paciente con hiper extendiendo un poco el cuello con los dedos meñique anular se va a producir una protrusión mandibular para tratar de alinear los ejes y de esta manera poder otorgar una ventilación adecuada si el paciente no podemos ventilarlo de esa manera podemos proceder a la ventilación con dos operadores en la primera el operador uno único agarra la máscara con la mano izquierda la mano no dominante y ventila con la mano derecha que sería la mano dominante en la ventilación con dos reanimadores el reanimador uno sella la máscara con las dos manos haciendo más o menos lo mismo y produciendo protrusión de la mandíbula con los últimos dedos y otro reanimador es el que ventila mediante la bolsa de reanimación mediante este sistema debemos ofertar volúmenes menores a 500 mililitros y usualmente tenemos válvulas de presión de control de presión en el que las presiones solo se admite presiones inferiores a 25 centímetros de agua la intubación orotraqueal la intubación orotraqueal es tal vez el procedimiento más importante o más realizado en las emergencias a nivel mundial la intubación orotraqueal tiene una serie de indicaciones diferentes la parada cardiorrespiratoria por ejemplo el fallo grave oxigenatorio o ventilatorio hablamos de saturación persistentemente baja a pesar de una adecuada oxigenación es un criterio de ventilación mecánica o sea presión arterial de oxígeno menor de 60% menos de 60 milímetros de mercurio a pesar de estar utilizando FIO2 elevados FIO2 del 50% o más persistentemente es una de las indicaciones de ventilación mecánica fallo ventilatorio por ejemplo el que ocurre en un síndrome de Guillain-Barré por ejemplo el que ocurre en un tramo vértebro medular alto todas estas indicaciones son indicaciones de intubación orotraqueal otra es la obstrucción instaurada o prevista de la vía aérea habíamos dicho en la clase de anafilaxia el manejo de la vía aérea que es vital aquel paciente que desarrolla un cuadro alérgico agudo con compromiso respiratorio con edema de glotis muy probablemente requiera intubación orotraqueal y por último la anestesia general también es una indicación de la intubación orotraqueal clásicamente se habla que la posición es muy importante para la intubación orotraqueal dentro de la posición la hiperextensión del cuello es muy importante para poder alinear los ejes o para poder tener mayor facilidad a la hora de colocar el tubo orotraqueal pero en intubación orotraqueal nosotros también vamos a tener el caso de pacientes que van a requerir estabilización de la columna cervical para poder intubarles y tampoco es una contraindicación como vemos en esta foto tenemos un personal haciendo una tracción del cuello o manteniendo el cuello en una posición fisiológica mientras otro personal intuba aquí tenemos el collarín que ha sido abierto de la región anterior por lo tanto los tramos vertebro-medulares no son una contraindicación para la intubación orotraqueal más bien si requieren una mejor preparación y requieren algunos cuidados para evitar la complicación mayor de la médula espinal a nivel cervical en general lo que nosotros buscamos para la intubación es tratar de alinear los ejes alinear tres ejes alinear el eje laríngeo el eje faríngeo y el eje de la cavidad oral mediante más frecuentemente la posición de olfateo en la posición de olfateo una posición en la que hay una leve hiperextensión del cuello y una extensión de la región cervical anterior lo que nos permite alinear el eje oral el eje faríngeo y el eje tracheal el eje laríngeo el eje faríngeo y el eje oral más o menos en una línea recta en 180 grados de esa manera para que pueda pasar el tubo o el tracheal ¿qué vamos a ver cuando nosotros ingresemos a utilizar el laringoscopio? lo que vamos a ver es esto aquí tenemos las dos visiones tanto con un laringoscopio curvo como vemos aquí un laringoscopio curvo en el que se coloca la hoja entre la base de la lengua y la epiglotis esta sería la epiglotis y esta es la base de la lengua aquí sería el repliegue gloso epiglótico esto de aquí es la pala del laringoscopio curvo usualmente una cuatro o una cinco y la pala del laringoscopio recto que se coloca por delante de la epiglotis por delante de la epiglotis lo que nosotros vamos a ver aquí ya son las cuerdas vocales y a través de ellas vamos a hacer pasar el tubo rotraqueado solamente utilizamos un tubo 7,8 o 8.5 para la mayoría de adultos como habíamos dicho como habíamos dicho requerimos alinear los ejes la cabeza en posición neutral el eje oral es casi perpendicular al eje faringeo al eje faringeo lo que haría casi imposible la intubación como vemos tendría que entrar casi en forma de J el tubo rotraqueado en la posición con la cabeza con el cojín pero en posición neutra también tenemos el eje oral en un ángulo casi de 90 grados con el eje laringeo por lo que también el tubo tendría que entrar casi en una forma de J en la cabeza sin cojín y con hiperextensión del cuello tenemos el eje laringeo también que se entrecruza con el eje oral haciendo también que el tubo tenga que entrar en forma de J en cambio si nosotros tenemos un cojín de más o menos 10 centímetros de alto y la cabeza en hiperextensión la cabeza en hiperextensión se alinea a los tres ejes tanto el eje oral como el eje faringeo como el eje laringeo de esa manera el tubo puede entrar de manera prácticamente recta hacia la vía aérea el tubo 7 8 o 8.5 para la mayoría de adultos en los niños podemos utilizar una regla práctica edad más 16 sobre 4 hacia un niño de más o menos 4 años vamos a tener 4 más 16 20 entre 4 un tubo número 5 recordemos que los niños de menos de 7 o menos de 8 años pueden utilizar tubos sin CAF y para aquellos de más de 8 años pueden utilizar tubos con CAF progresar hasta que el balón supere 3 o 4 centímetros las cuerdas vocales ojo que el tubo se coloca y se mantiene la visualización directa sobre el mismo hasta que este supera hasta que el globo del tubo de otraqueal supera las cuerdas vocales por lo menos 3 o 4 centímetros bajo visión directa es una foto más en vivo de lo que se ve esto sería la epiglotis la epiglotis lo que se ve esto sería anterior y esto sería posterior anterior posterior y vamos a ver este juego de apertura cierre y apertura de las cuerdas vocales cada vez que sale el aire cierre y apertura de las cuerdas vocales el eringoscopio si estamos hablando de una pala curva probablemente esté aquí aquí y vamos a hacer tracción hacia adelante y arriba tracción hacia adelante y arriba de esa manera vamos a elevar la glotis a la epiglotis y vamos a exponer la glotis al exponer la glotis nosotros podemos colocar el tubo a través de las cuerdas vocales y hacerlo pasar hacia la tráquea un error muy frecuente debido a las características anatómicas del eringoscopio es intentar hacer una fuerza de palanca el eringoscopio es más o menos una L nosotros debemos introducirlo y hacer fuerza en dirección al mango hacia acá en dirección al mango jamás debemos hacer un movimiento de palanca rotacional al hacer un movimiento de palanca rotacional lo que vamos a producir es que la base de la lengua caiga sobre nosotros la base de la lengua caiga sobre nosotros y nos obstaculice la visión de la vía aérea de la glotis entonces nosotros no debemos hacer esa palanca además que podemos producir un daño a nivel de la dentadura del paciente y los labios del paciente produciendo daño en la aceración tan grado de la vía aérea superior y complicando la intubación entonces la localización para la dirección para hacer la fuerza es hacia adelante y hacia arriba no es fuerza rotacional no es utilizar el heringoscopio como una palanca máscara laringe dentro de los dispositivos de vía aérea básica también tenemos a la máscara laringe la máscara laringe es un dispositivo que nos permite ventilar al paciente sin necesidad de introducir un tubo de otraqueal a través de las puertas vocales este dispositivo se infla en la encrucijada aerofaringia y aun cuando produce una ventilación de la vía aérea una ventilación mejora la ventilación de la vía aérea no produce un sellado de la misma por lo que este dispositivo a diferencia del tubo de otraqueal no impide la probable regurgitación de material gástrico y aspiración de secreciones o aspiración de contenido gástrico la máscara laringe es entonces un dispositivo de segunda línea es un dispositivo plan B para el manejo de vía aérea la máscara laringea como vemos tiene que estar en correlación con las características anatómicas del cuello del paciente lo que va también en correlación con el peso del paciente y con características morfológicas del mismo es así que tenemos diferentes tipos diferentes tamaños de máscaras laringeas tamaño 1 para un paciente de menos de 5 kilos tamaño 5 para un paciente de entre 70 y 100 kilos tamaño 3 para un paciente entre 30 y 49 kilos 4 entre 50 y 70 y 69 kilos la mayoría de las máscaras laringeas mantienen la curvatura en forma de J ¿no? como vamos a ver ¿cómo colocar una máscara laringea? lo primero es colocar al paciente en posición de alineamiento de los tres ejes con una almohadilla más o menos de 10 centímetros y con ligera hiperextensión del cuello ligera hiperextensión del cuello tomamos la máscara con la mano dominante la mano dominante en este caso es la mano derecha y colocamos el dedo entre el tubo y la goma entre el tubo y la goma esto vamos a introducirlo haciendo presión sobre el paladar duro haciendo presión sobre el paladar duro y llegando a ser un movimiento circunferencial hasta obtener una resistencia todo esto se va a hacer sin necesidad de hacer una maniobra de celic la maniobra de celic disminuye la probabilidad de colocar en un buen sitio a la máscara laringe colocamos la máscara laringe haciendo presión sobre el paladar y en un movimiento circunferencial de esa manera logramos colocarla en la encrucijada aerofaringia una vez que hemos logrado colocarla en la encrucijada aerofaringia inflamos el cap con aproximadamente 30 centímetros cúbicos y de esa manera tenemos rápidamente la posibilidad de ventilar a nuestro paciente bueno hemos hablado ya entonces de la intubación orotraqueal de la máscara laringea y de la ventilación con máscara ahora pasamos técnicas avanzadas para el manejo de la vía aérea dentro de las técnicas avanzadas para el manejo de la vía aérea tenemos una máscara laringea especial de intubación o fast track esta máscara laringea se va a caracterizar por esta parte de aquí es una máscara laringea común pero que tiene la posibilidad de introducir un tubo orotraqueal a través de su luz de esta manera el paciente tiene la máscara aquí y yo puedo introducir el tubo orotraqueal directamente a través de la máscara laringea eso me permite un manejo avanzado de la vía aérea hay algunas que inclusive permiten colocar este tubo orotraqueal mediante fibrobroncoscopía a través de la máscara laringea esta máscara laringea se conoce como fast track video laringoscopio el video laringoscopio me permite colocar un dispositivo de vía aérea avanzada como un tubo orotraqueal directamente en el paciente sin necesidad inclusive de maniobras de hiperextensión sin necesidad de colocar al paciente en posiciones específicas el video laringoscopio sobre todo cuando hablamos del nos permite rápidamente hacer una intubación el fibrobroncoscopio tenemos la variante rígida y la variante flexible la variante rígida tiene un ángulo más o menos de 40 grados sobre la horizontal y montamos el tubo sobre el estilete del fibrobroncoscopio también me permite la intubación aun cuando por ser rígido predispone a la lesión de la vía aérea el fibrobroncoscopio flexible me permite colocar casi en el 100% de los casos una intubación orotraqueal aunque no está disponible para la mayoría de las circunstancias de emergencia la cricotirotonía que tenemos dos versiones tanto la percutánea como la quirúrgica la vía percutánea utiliza una especie de técnica serlinger modificada en la que vamos a utilizar una jeringa para buscar la vía aérea y vamos a introducir una guía metálica a través de ella a través de esta guía metálica vamos a introducir dilatadores hasta conseguir un tubo un tubo de tracheostomía que pase a través de la guía metálica algo como lo que se hace con los cátedres venosos centrales y la cricotiroidotonía quirúrgica ya utiliza bisturí y disección progresiva de los tejidos para poder encontrar el sitio de punción ventilación jet translaringia la ventilación jet translaringia me permite mediante una punción cricotiroidea conectar al paciente a una máquina de ventilación de alto flujo el inconveniente con la ventilación jet translaringia es la acumulación de CO2 progresiva pero esto se puede solucionar teniendo en cuenta que hay que programar la máquina con tiempos de expiración prolongados es un dispositivo de salvataje de la vía aérea no es un dispositivo permanente la intubación retrograda en la que se hace una punción cricotiroidea y se inserta una guía una especie de buggy que sale a través de la apertura oral y se inserta un tubo endotraqueal el cual es jalado hacia la incrucijada aerofaringia y hacia la tráquea una vez que está ahí se retiran los buggy y se deja el tubo insertado en la vía aérea bueno hemos revisado algunas herramientas de manejo básico de vía aérea y de manejo avanzado de vía aérea pero cuáles serían el plan el algoritmo de tratamiento el algoritmo de manejo vamos a tener plan A plan B plan C y plan D el plan A recordemos que estos planes son situaciones clínicas diferentes podemos estar hablando de un paciente en anestesia general como podemos estar hablando de un paciente en emergencia el plan A ventilación con máscara de reanimación e intubación tracheal optimizar la posición de la cabeza y el cuello preoxigenar es muy importante preoxigenar como vamos a ver en la secuencia de inducción rápida la preoxigenación aumenta el tiempo que puede permanecer el paciente en apnea normalmente el paciente puede permanecer en apnea aproximadamente uno o dos minutos hasta sufrir daño neuronal con el curso de preoxigenación y manteniendo fíodos altos podemos barrer el nitrógeno y aumentar la concentración intraveolar de oxígeno y con ello conseguir tiempos de apnea de hasta 8 minutos adecuado bloqueo neuromuscular y una laryngoscopía directa o por video máximo 3 intentos puede utilizarse un cuarto intento pero solo si el operador cambia hacia el cuarto intento por un operador más experimentado manipulación laringe externa se da por la maniobra de CELIC o por la maniobra de BOO BOO remover la presión picoidea mantener la oxigenación y la anestesia si hemos logrado éxito mediante el plan A intubación orotraqueal con preoxigenación confirmar la intubación traqueal con capnografía la curva de capnografía es un aparato que nos permite medir la concentración de CO2 en el aire expirado de esa manera podemos estar seguros de que el aire que sale por el tubo viene del pulmón y no de vía digestiva si no se ha logrado la intubación orotraquealtas 3 más 1 intentos se declara la intubación fallida y pasamos a dispositivos supraglóticos los dispositivos supraglóticos son esencialmente las máscaras laringias se intenta colocar una máscara laringia hasta en 3 intentos éxito detente y piensa si estás en una situación clínica electiva por ejemplo una cirugía electiva programada puedes optar por despertar al paciente porque el dispositivo supraglótico hasta con el movimiento puede cambiar de lugar y no es un dispositivo que asegure tiempo prolongado de control de la vía aérea entonces si puedes despierta al paciente y planifica mejor tu intubación y la cirugía si es que no puedes despertar al paciente como en el caso de cirugías de emergencia o en el caso de una urgencia o en emergencia médica quirúrgica o trauma después de que fallen los dispositivos supraglóticos puedes pasar a la ventilación con máscara únicamente si la ventilación con máscara es imposible trata de paralizar al paciente utiliza bloqueantes neuromusculares que al disminuir la tensión muscular sobre el tórax mejoran la capacidad de ventilación con máscara y bolsa de reanimación si es que no puedes intubar no puedes colocarlo en dispositivo supraglótico y no puedes ventilar al paciente con máscara se declara una situación psico can intubate can oxygenate no se puede intubar no se puede oxigenar si no se puede intubar y no se puede oxigenar es una emergencia y en este momento tenemos que acceder a la vía aérea de una manera quirúrgica escalpelo y cricotiroidotomía plan A entonces recordemos ventilación con máscara con preoxigenación e intubación tracheal tres intentos por un operador un intento más si existe un operador más calificado no se logró se pasan a dispositivos de vía aérea supraglóticos tres intentos de dispositivos supraglóticos no se logró ventilación con máscara si no se logra se intenta paralizar si no se logra ni siquiera con parálisis se declara una situación de que no se puede intubar no se puede oxigenar y entonces pasamos a manejo de emergencia de la vía aérea con acceso quirúrgico mediante una cricotiroidotomía recordemos un poco de lo que se llama secuencia rápida de intubación es algo de lo que vamos a ver en emergencia la secuencia rápida de intubación es un protocolo para poder tener hacer una especie de checklist de todo lo que se tiene que hacer al momento de intubar tiene hasta 6 ciertos momentos la preparación la preoxigenación el pretratamiento la parálisis con inducción la protección el posicionamiento del tubo y los cuidados post intubación en menos 10 minutos inicia la preparación con la preparación vamos a tener en cuenta que materiales vamos a utilizar y algunos equipos que van a ser necesarios para la intubación hablo por ejemplo de material de su equipo para succión de oxígeno de tener presente que vamos que tener a la mano todos los fármacos que vamos a utilizar valorar las características morfológicas de la vía aérea para definir si vamos a requerir uno u otro dispositivo o una u otra estrategia en particular a los menos 5 minutos vamos a iniciar la preoxigenación fíodos altos casi uno por ciento cien por ciento con máscara con bolsa para reanimación vamos a preoxigenar al paciente la preoxigenación se basa en disminuir la concentración de nitrógeno intraviolal y aumentar la concentración de oxígeno intraviolal lo que nos va a permitir mantener un tiempo de apnea más prolongado el tiempo de apnea puede ser tan prolongado como hasta de 8 minutos por supuesto nosotros solo vamos a utilizar segundos para la intubación por lo que la probabilidad de producir un daño neuronal si es que hacemos una secuencia rápida de intubación bien hecha es muy bajo menos 3 minutos vamos a pasar a la etapa de pretratamiento el pretratamiento esencialmente lo podemos esquematizar con la memotecnia LOAD L-O-A-D lidocaina opioides este alguna dosis despolarizantes de subsinilcolina la lidocaina nos puede ayudar a disminuir la necesidad de analgesia produce una analgesia de la vía aérea y de esa manera nos permite colocar mejor el tubo los opioides como el fentanilo nos pueden reducir las reacciones vagales después de la introducción del tubo en la fase 0 parálisis con inducción vamos a utilizar un bloqueador neuromuscular despolarizante o no polarizante no despolarizante subsinilcolina becuronio rocuronio y un inductor dentro de los inductores tenemos el etomidato la ketamina almidazolam por ejemplo entre los 20 y 30 segundos vamos a posicionar el tubo etapa de protección entre los más de 45 segundos vamos a verificar la posición del tubo vamos a colocar precisamente el tubo más de un minuto cuidados con la intubación verificar todos los equipos verificar que el tubo esté bien posicionado conectar a la ventilación mecánica o conectar al dispositivo de soporte oxigenatorio agentes inductores paralizantes tenemos el etomidato una dosis de 0.3 miligramos por kilo el inicio de la acción ocurre entre los 15 y 45 segundos la vida media entre 2 y 4 minutos la duración 3 a 12 minutos la ketamina lo importante de este fármaco es que además de ser un inductor es un analgésico tiene la dosis es de 1.5 miligramos por kilo dura 50 a 60 minutos en la vida media es de 11 a 17 minutos y la duración 10 a 20 minutos el propofol 1.5 miligramos por kilo pero tiene el inconveniente de producir hipotensión y bradicardia en el contexto de pacientes potencialmente hemodinámicamente inestables de repente no es el mejor fármaco para ser utilizado el midazolán 0.3 miligramos por kilo con inicio de acción de 60 a 90 segundos con una vida media de 7 a 15 minutos una duración de 15 a 30 minutos y los agentes paralizantes la subsinicolina dosis de inducción 1.5 miligramos por kilo tiempo de inicio del efecto 45 segundos duración del efecto 6 a 10 minutos rocuronio dosis de inducción 1.2 miligramos por kilo tiempo de inicio del efecto 60 a 75 segundos duración del efecto 40 a 60 minutos bueno para comenzar para terminar este esquema el paciente ingresa y tiene criterios de intubación lo que tenemos que definir si el paciente requiere una intubación urgente o no si el paciente requiere una intubación urgente o sea el paciente tiene signos vitales límite o tiene una respiración boqueante entonces pasamos al protocolo de intubación inmediata o crash el protocolo de intubación inmediata o crash se difiere del protocolo de secuencia de intubación rápida en que no tiene pretratamiento no tiene etapa de preoxigenación solo se hace una maniobra de selic y se coloca el tubo endotraquial de esa manera se obtiene rápido acceso a la vía aérea y se prosigue con el manejo del paciente si el paciente no tiene estas características entonces pasamos a una secuencia de intubación rápida en la secuencia de intubación rápida en la fase de pretratamiento o en la fase de preparación nosotros vamos a valorar la vía aérea si tiene predictores de vía aérea difícil entonces hay que pedir ayuda al equipo de vía aérea difícil o utilizar el coche de vía aérea difícil si es que se tiene la experiencia una vez que hemos logrado esto primer intento de intubación o primer intento de manejo de vía aérea si no se logra se pueden pasar a dispositivos supraglóticos si no seguimos con los tres intentos pautados de intubación si es que no hemos logrado colocar el tubo con tres intentos no hemos logrado colocar una máscara laringea y probablemente no se pueda ventilar al paciente con máscara para siempre entonces requerimos una vía de acceso a la vía aérea permanente con la vía aérea permanente necesitamos una vía de acceso quirúrgica escalpelo y cricoitiroidotomía otra que es la vía de urgencia bueno entonces hemos hablado de vía aérea la vía aérea el manejo de la vía aérea es un tema ampliamente distribuido ampliamente estudiado y que debe ser entendido por todos los médicos en general manejo de la vía aérea requiere una serie de recursos y de habilidades diferentes dentro de las técnicas de vía aérea básica tenemos que hablar de la máscara la ventilación con máscara la intubación orotraqueal y los dispositivos supraclóticos como la máscara laringea dentro de las técnicas de vía aérea avanzada vamos a hablar de fibrogroncoscopios de fast track o máscaras laringias que permiten la intubación ventilación jet y también la cricotiroidotomía percutánea o quirúrgica dentro de los planes nosotros vamos a utilizar primero una ventilación con máscara preoxigenación y intubación tracheal si tras tres intentos no hemos logrado vamos a intentar colocar un dispositivo de acceso supraglótico si dentro de tres intentos de dispositivo de acceso supraglótico no hemos logrado controlar la vía aérea vamos a intentar ventilar con máscara si no se logra ventilar con máscara vamos a pasar a la fase de emergencia y necesidad quirúrgica de controlar la vía aérea la vía aérea la vía aérea de治 Medicina que se apruebe me ha picado